Monsalve, ¿recibió alguna vez una visita del presidente Uribe o de un enviado del presidente Uribe? Es que ahí, mi doctor Londoño, que yo le quiero decir una cosa muy clara. Ahora, de tanto de nueve años que conozco a ese señor Monsalve, él jamás, jamás me ha dicho una sola palabra que diga que ha estado con el doctor Uribe. Jamás. Y si fuera así, ¿a dónde están las pruebas, mi señor Londoño? No ha sacado la primera prueba en contra del doctor. Una foto que tiene la hacienda Huacharacas, que él mismo me lo dijo, que era un montaje. En una visita que le hice yo a la cárcel, le pregunté por esa foto. Me dijo, no, eso es un montaje, Carlos. Eso es un montaje, eso no es real. Entonces, la Corte Suprema, o sea, no hace caso de mis declaraciones, pero donde yo estuviera en contra del doctor Uribe, créame que yo sería otro testigo más estrella, pues, del caso del doctor Uribe. Pero en el momento indicado yo aclaré las cosas de que le mentía a ese señor Monsalve y le mentía al señor Prada con tal de buscarle una verdad de ese señor Monsalve. Esa fue la situación, mi señor Londoño. ¿Y usted a la Corte qué le dijo entonces? No, cuando la Corte me llama, la Corte me hace una citación tres veces por medio del señor Barceló. Yo hoy hago una declaración aquí en Neiva, en el décimo piso del Palacio de Justicia. Y le digo a la Corte que yo he mentido, que yo le mentí al señor Monsalve. Pero es que mentíle a un bandido con tratar de sacarle una verdad, eso es un problema mío con ese bandido. Y le mentí al señor Prada porque le dije, Prada, venga, hágame un favor, hágame un oficio para poder yo mostrarle a ese bandido de que sí, es verdad, de que lo vamos a ayudar. Entonces, no se hubo ni la una ni la otra, porque la verdad fue que yo traté de sacarle esa información de ese señor Monsalve, de las ayudas que le estaba dando ese señor Cepeda. La finca que le dieron a Monsalve en ese tiempo viene acompañada de una turbo nueva también, que me parece que estaba a nombre de la señora de Llanera. Y una casa que tenía en Villavicencio, avaluada en cuatrocientos millones. Entonces, uno no sabe ahí, doctor, de dónde salieron las cosas. Es que hay muchas cosas que la Fiscalía, si esto llega a quedar en manos de la Fiscalía o en manos de la Corte, o sea, aquí no se sabe en manos de quién va a quedar esto, que investiguen y que me sometan a un polígrafo para ver si es que yo estoy diciendo mentiras. En este caso estoy hablando con la verdad, señor Londoño. Y entonces, la verdad, en resumen, ¿cuál es? ¿El presidente Uribe nunca trató de hacer contacto con Monsalve? Jamás. ¿Es lo que usted dice? Jamás. A mí ni Prada me buscó, ni Prada me buscó, ni de parte del señor Uribe he tenido algún contacto que me llegue a decirme que necesito que hablen con ese señor. Yo fui, de iniciativa propia mía, tratar de buscar un contacto con el señor Uribe por medio del señor Hugo Tobar Marroquín inicialmente, eso fue en el 2011. Es que vuelvo y le aclaro, señor, que esto no es de ahora, eso fue el de 2011, en donde yo hago el primer acercamiento con ese bandido, pues que ya sabía yo de que él tenía contacto con el señor Cepeda. Entonces, ahí descubro un plan macabro de que iban a matar a ese Cepeda, ese señor Monsalve lo iba a matar, porque no le había cumplido en unas cosas. Entonces, uno dice, bueno, yo hablé con el doctor Hugo Tobar Marroquín en ese tiempo, en septiembre 15 del 2011, y me dice, me dice, me dice, doctor Hugo, no, 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 yo no quiero saber nada de ese señor, eso, eso para mí no es, no, 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 o sea, si van a matar a ese señor Cepeda, no quiero saber absolutamente nada de eso, y dejamos el acercamiento con el señor Monsalve en ese tiempo. Pero ahí hay unos chats que corroboran, unos messenger que corroboran de que yo tuve un acercamiento con ese señor Monsalve en septiembre 15 del 2011, cosa que el señor Cepeda dice, o dijo, en una entrevista de que él no conocía al señor Monsalve en ese tiempo, puesto de que ya él tenía bastante acercamiento con el señor Monsalve. Entonces, no hay ninguna prueba de que el señor Uribe esté, o haya entrado, o haya mandado a alguien a buscar al señor Monsalve. De parte mía, no, ni en parte de nadie, porque si eso fuera así, mi doctor Londoño, él ya hubiera mostrado, vanagloriándose del acoso del doctor Uribe, pero no, él no tiene ninguna prueba con el doctor Uribe, eso es una patraña que él se ha creado. Ahora, como las patrañas de estar en unos beneficios encarcelarios, como estar en una casa fiscal en estos momentos, se lo ha ganado a punta de mentir. Ese sí le ha mentido al señor Cepeda, y quiero decirle al señor Cepeda que a él no lo van a envenenar, nadie lo ha intentado envenenar. Él sí, de pronto se va a envenenar de una intoxicación del whisky que le meten los fines de semana. A mí me consta. Y la comida, porque una de las experiencias que tuve en una visita de él, hay comida de langosta. O sea que si de pronto se va a intoxicar, estoy con un langostino, una langosta, o el whisky, los litros de whisky que le meten los fines de semana. Pero él no, él no es un testigo estrella de nada, señor Londoño. Y Monsalve está en una casa fiscal, nos dice usted. Sí, señor. Sí, señor. Él me mandaba precisamente, este señor, después de que pasó el escándalo del 2018, vuelve y me contacta. Él pasa unos meses, vuelve y me contacta, y comienza a establecer otra comunicación conmigo. Venga, Carlos, no peleemos. Esos son problemas que ya pasaron, vea. Yo le llevaba la idea también al bandido, entonces le dije, vea, yo no quiero saber nada de este chicharrón, vea. Si de pronto usted considera de que las cosas, conmigo es de hablar, hermano, pues hablemos. Y él me hacía videollamadas desde la casa fiscal, tomando whisky y andando con viejas. Entonces uno dice, bueno, aquí el hombre la tiene clara. Le mete mentiras al señor Cepeda, y el señor Cepeda lo tiene a buena ceba, pues. Porque no veo de otra... A él nadie lo quiere matar, doctor Londoño. Eso es paja, eso es una invención de él. Eso es una invención de él. Bueno, y dígame, y dígame entonces, ¿de dónde salen los bienes de Monsalve? La famosa finca y la camioneta a la que usted se refiere. No, una Turbo. Una Turbo, una Turbo. Me acuerdo tanto que era una Turbo nueva. Para ese tiempo le entregaron una finca y una Turbo nuevecita. Yo él me mandó las fotos de la Turbo. Me dijo, Carlos, hágame un favor. Yo él me mandaría esa Turbo. Si tiene, fue un cliente para la Turbo. Una Turbo nueva. ¿Y de dónde salió, doctor? Pues no sé, porque a mí no... O sea, a mí en este momento no me importa decirle a usted de que la dio el señor Cepeda. Eso sería estar una cosa errada de parte mía. Pero ¿de dónde salió? Esa es parte que le toca a la fiscalía investigar. Es decir, usted mira que en esa región de Apia, Rizaralda, una fanegada vale 50 millones. Ahí por alrededor de la finca de él, pregunte por la fanegada, vale 50 millones. Y son 28 fanegadas. Sume, multiplique y reste, mi doctor. Eso no vale 400 millones nunca. Y yo se lo dije a la señora Salud en una entrevista que me hizo. Y le dije, esa finca, él pidió mil millones. Y eso vale esa finca. Eso vale en realidad esa finca. Es una finca que tiene una construcción nueva de vivienda y árboles. O sea, plátano y café. Yo le mandé dos encargados. En ese tiempo eran medio familiares míos. Se los mandé para esa finca, mi doctor Londoño. Bueno, pero 28... ¿Son cuadras o hectáreas? Porque por allá... Panegadas. Allá se mide por panegadas, mi doctor. Por panegadas o cuadras. Esos son 1.400 millones de pesos. A 50 millones de pesos cada uno. Y me dijo, haga mi favor, si me puede enderezo en mil, pida mil. Que eso se vende suavecito. Entonces ahí hay que investigar, doctor. O sea, si la fiscalía que investiga, es que el trabajo de la fiscalía, yo les colaboro en lo que yo más pueda a la justicia con verdad. Por eso le estoy diciendo a mi doctor Londoño, me someto a una prueba de polígrafo a ver si de pronto estoy diciendo mentiras, que me juzguen y que me metan a la cárcel. Pero en este momento estoy hablando con la verdad. Aquí no hay ningún testigo estrella. Aquí no hay ni nada de testimonio de ese señor contra el doctor Uribe. Aquí no lo hay. Es un plan macabro ese señor Cepeda con ese señor Monsalve. Aquí no hay ningún testigo estrella. Bueno, no hay ningún testigo estrella. Hay unos mentirosos a quienes la corte quiere escuchar. Y del señor Monsalve quieren hacer un mártir y un gran personaje. Está en una casa fiscal con todas las comodidades imaginables, bebiendo whisky con viejas, como dice... Sí, es que es la verdad, mi doctor. Él en su debido momento me mandaba las fotos y varias videollamadas, porque nos hablábamos por videollamadas tomando whisky por litro. Es que allá la entrada de una botella, en ese tiempo, en el patio Paz B donde estaba, valía un millón de pesos la entrada de cada botella de whisky. En esas parrandos que... Yo mirando la entrevista de este muchacho, el que entrevistaron a Claudia Gurizati, antes de noche, de este muchacho que entrevistaron, ahí habla sobre los parrandos que hacían con Emilio Tapia. Eso yo lo tenía, eso yo lo sabía y se lo dije a Salud desde el día que estuvimos hablando aquí en Neiva, pero eso no es un secreto para nadie, mi doctor Londoño. Los parrandos que se hacían con ese señor Emilio Tapia eran parrandos de grupos vallenatos y lo que fuera, y viejas y todo. Por eso es que ahí la fiscalía debe enfocarse en mirar los videos. Los videos aparecen Monsalvi hablando por celular y por eso en un momento trataron de trasladarlo a la cárcel de Valledupar, a toda esa gente. Entonces, ¿quién le paró ese traslado? ¿Y por qué no lo trasladaron? Por eso mismo, es que la pregunta, él llama al doctor Cepeda, Iván Cepeda, y una vez le pararon el traslado, de una vez se lo pararon. Bueno, Carlos Eduardo López, a quien llama, no se hace llamar, yo no sé, ese caliche es... No, eso me lo puso la Corte Suprema, mi doctor Londoño. Ah, la Corte Suprema. Ese alias me lo colocó la Corte Suprema el día que me entrevistó la señora, la misma señora que entrevistó al señor Monsalve. Ese alias me lo puso porque a mí me han conocido aquí como un llanero puesto, porque yo viví en el llano mucho tiempo. Pero, pero, de igual manera, o sea, yo les digo que... que ahora haciéndole un recuento del señor Rodrigo Vidal, de Garzón, ese señor es una persona honorable. Ese señor no tiene absolutamente tampoco nada que ver con la intención mía de ser, solamente él tenía un amigo que se llamaba Hugo Tobar, y en ese momento fue que utilicé yo, venga, don Rodrigo, ayúdeme con el señor Hugo Paz, y podemos contactarnos con el señor Uribe. El señor Rodrigo Vidal es un egresado de la Universidad de Antioquia, veterinario, es un señor honorable de aquí de la región. Ese señor no tiene absolutamente nada que ver en este cuento. Es una persona, amigo mío, desde hace más de 30 años. ¿Y usted está dispuesto a ir a la corte y a contar todo esto que le está contando al país? Doctor, obvio, a mí ya me hicieron, en esa audiencia que hicieron hace como una semana de la sala superior, a mí me llamaron. Cuando entrevistaron a ese señor Monsalve, ahí me estoy descubriendo que ese mismo día me entrevistaron a mí, y yo les dije, yo les dije, es que el acercamiento mío con el doctor Uribe ha sido, es por medio de pronto de un amigo de aquí, pero nadie me ha buscado de parte del doctor Uribe, por Dios, es que nadie, nadie, ni me han dado un berraco peso, venga, Carlos, aquí le voy a dar una plata para ir a que busque a ser nadie, nadie me ha buscado de parte del doctor Uribe, señor Londoño, es que uno debe hablar las cosas y le estoy diciendo, hablo con la verdad y que me sometan a un polígrafo si es que estoy diciendo mentiras. Carlos Eduardo López, a quien la Corte Suprema de Justicia bautizó como caliche, testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice la verdad, se somete a polígrafo, está diciendo la verdad y Monsalve está en casa fiscal con todas las comodidades, no lo pueden trasladar a Valledupar, quién sabe por qué será, y es dueño de una finca que vale mil cuatrocientos millones de pesos mal contados, y es dueño de una camioneta turbo, y es dueño de quién sabe cuántas cosas, estar en la cárcel parece que produce muchos dividendos. Monsalve 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 Gracias por ver el video.